¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Neida, gente, y estamos aquí otra vez en Overwatch, gente, vamos a hacer una partida rápida por cola de función, mira, si antes empiezo a grabar el vídeo, antes empezamos, no sé por qué no lo he dicho antes, esperad un segundo que ponga volumen, y bueno, gente, si escucháis un poco de ruido es que tengo el ventilador puesto, estamos en verano, aquí nos achicharramos en España, gente, aquí un poquito achicharramiento, ¡Opa! Se me ha ido, perdón Vale, hay una simetra Ahí ya está Ahí, otra Bueno, he puesto soldado, es que ni siquiera he visto Vale, pues si queréis Cachis Ok, esto es pura suerte Eh, en serio, el de mi equipo Pura suerte y equipo, porque esta partida estaba empezada ya What ¿Qué ha sido eso? Hola No le entiendo, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido ese ruido? Ese, y ese movimiento tan raro Vale Vale Aquí me curo yo Ay, cachis ¿Verdad, eh? ¿Verdad, eh? Por favor, eh Yo contra la Breaking Ball Solamente he hecho dos, pero también os digo una cosa, es que acabo de empezar Vale A ver qué tal A ver, a ver, a ver What up Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Que los cuadros se callan No sé qué sensación me ha dado ¡Epa! Mírala, mírala Vale Vale Aquí uno Aquí otra Ok T-t-t-t-t-t Tres Enemigo por aquí Enemigo por allá Enemigo por aquí Enemigo por allá Uy, por favor Quitarse de en medio Que no veo Es que Es que me la estoy viendo Me la estaba viendo, gente Mira que elegante va Hanson Se ha puesto la esquina elegante Bueno, no pasa nada También tonta de mí Que me he puesto más sola A ver qué tal ¿Por qué nos hemos parado? ¿Por qué nos hemos parado? Espérate que me he estampado yo sola What the fuck Pero si la Breaking Ball no estaba allá ¿Veis? Desde cuando se ha metido ¿Cómo ha hecho eso? Os habéis dado cuenta Vosotros, gente Porque yo no me he dado cuenta Es que ni siquiera El movimiento ese Para adelante Vale Es que no estoy viendo a nadie, gente Es que no puedo utilizar Ni siquiera Ni la ulti Vale Está mordando Pero la ulti La ulti un poco difícil Vale 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 Ok Ok Vamos a ver Ahí Vale Vamos a ver Si queréis Salvaros un poquito Salvaros no Bueno, sí Salvaros Tenéis que salvaros Solamente he hecho cinco También recordad Que he hecho una partida Que acabo de empezar Vale Viene por aquí Muy bueno Ah no, eso no es Pero ¿Por qué se están Tirando todos? ¿Por qué se están tirando todos? No lo entiendo Venga A ver ¿Qué tal? Venga No me vas a hacer Ni siquiera Utilizar Mira, mira, mira Mira, mira Vale Vale Ok Vale 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 Ahí ya estamos Pues ya hemos llegado ¿No? Sí 10 y 2 asistencias Si es que No hemos hecho No hemos empezado Una partida ya hecha Tengo que cambiar Me esa skin Gente Porque Sí 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 Lo he hecho Lo he hecho muy bien Sí, sí Ahí está De hecho De hecho A ver Somos soldados Soldados Suelo hacer muchísimo más Pero también os digo Una cosa Estaba empezada La partida Pero bueno No está mal Me gusta Me gusta A ver Ha hecho alguna Espera Te voy a quitarlo Vale A ver Que mejor momento Me ha destacado La idea De Overwatch Porque claro Esto hay veces Que Te la destaca A ellos ¡Ele! Ah vale Esto ha sido Al principio Claro Si es que Yo he venido Cuando ya Prácticamente Estaba Vale 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 Así que La voy a guardar Sería La 15 Vale Espera Un momentito Por cierto Mirad Ya como llevo El pase Me he cambiado Ya esto Y Estamos A punto A punto De llegar Ya A la 80 De hecho No sé Por qué No me he puesto Al Rey Señor De los Demonios Que me gusta Esa skin Y bueno Aquí está Nos queda Bien Un poquito Para llegar Nos quedan 39 Días Y tenemos Que llegar A los 200 Y gente Al llegar Al nivel 200 Vamos a Hacer ¿Cuál es lo que nos queda? El castillo de la reina Vale Pues en cuanto Lleguemos Al 800 Al 80 Perdón A 800 Yo sí Perdón Estoy Estoy Que no Voy Haremos Haremos El Road Band Que nos Quien Haremos Unos Vídeos Especiales Y lo Haremos Antes De llegar Si no No Si que nos va a dar Tiempo Nos quedan 39 Días Y Archimago Sabéis que vamos A hacerlo ¿No? Así que Gente Me despido De todos vosotros De verdad Muchísimas Gracias Por ver La partida Por suscribiros Por darle Por cuenta Por todo el apoyo Que me des De verdad Ya somos Más de 600 Aquí en el canal De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Y en el canal Principal Que es Naida Love Que sabéis Que está Abajo En la descripción También Los juegos De simulación De verdad Muchísimas Gracias Ya somos Más de 2000 Personas De verdad Sois Unos Amores Y bueno Y en el canal De Twitch De verdad No Muchísimas Gracias También Por el apoyo Diario Así que Me despido De todos Vosotros Nos vemos En el próximo Vídeo Chao Chao